Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Tú no me escucharás No me escucharás No te escucharás Que falta tú me amas Que falta yo te amas Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá ¡Gracias por ver el video! No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Que dominan mis santos ojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido la última vez Ya la mar estás despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas Ya sé que me sientes clavo Quien del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya la mar estás despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas Que cuando me besas Te vas Te vas Y ya verás Que no es tan fácil Te vas Y ya verás Y ya verás Te vas Te vas Y ya verás Te vas 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 Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 ¡Oh! Déjeme ver si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo. Quiero olvidar, déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calva, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la notancia que ahora vive en mi. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la notancia que ahora vive en mi. No me pidan ni una explicación, no me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Reloj, no marques las horas. Hoy que voy a enloquecer, ella será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir tu amor, y tu hija le recuerda, vivir remedio a mi dolor. Revolve en tus amigos, porque mi vida te apaga, ella es bella, que alumbra mi silla, yo sin su amor no sé nada. Te pide el tiempo en tus ojos, paz de esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Revolve en tu camino, pares que mi vida te apaga. Te pide el tiempo en tus ojos, paz de esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí. Pide el tiempo en tus ojos, paz de esta noche perfecta, para que nunca amanezca. Pide el tiempo en tus ojos, paz de esta noche perfecta, para que nunca amanezca. Pide el tiempo en tus ojos, paz de esta noche perfecta, para que nunca amanezca. Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Vestigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía En nuestra melodía Mis manos ya vacías Vivirás sin mí Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás en la historia de mi vida Todo fue un cuento Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Quiso por pecho un cielo estrechado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira Que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también Maduradas ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora mujer? ¿Qué tanto haces? Tu risa bañadera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no lo crees Mi razón diría Miente 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 Eres mujer Tanto matar en las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaba ¿Dónde estás ahora mujer? ¿Qué tanto haces? Tu risa bañadera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no lo crees Mi razón diría Miente 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 Eres mujer Miente 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 Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo Sonriendo tan alto Yo me quedé Indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda como estoy sufriendo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de sed Yo no estoy muriendo Yo no estoy muriendo Yo no estoy muriendo Soy al verde Soy al verde Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives Tan contenta No hago falta más No hago falta más Luchar para que Te amo más Te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed Es mi sonrisa donde escondo el llanto Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Niña, es quien pone una esperanza con su amor, en cada día. Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Ay, mi niña, me han enseñado cada instante a encontrar tanta belleza. En un mundo que ante sol, lo que yo miraba a través de mi tristeza. Niña, te crees en mí, y me siento tan humilde ante este amor. Y a la vez tan orgulloso de saber, el dueño de un cariño. Así soy yo, mi niña. Pagueando mi camino con su amor, como un estrellas. Y a la vez tan orgulloso de saber, el dueño de un cariño. El dueño de un cariño. Así soy yo, mi niña. Cree en mí, y sonrío a la vida. Porque sé, que la tarde de mi vida llegará. Y a mi lado ya estarás igual, igual, igual que hoy. Ahí en el muelle, por la caleta, un presidiario triste llovió. La madrecita, lo consolaba, y lo besaba, con frenesí. Era un muchacho, noble y honrado, y una mujer lo fatalizó. Y a muchos vicios, que eran prohibidos. Aquel muchacho, se dedicó, en una noche, cuando en un baile, enloquecido, por el licor. Su fiel amigo, que él más quería. Sino un motivo, lo asesinó, lo condenaron, a veinte años. Triste miraba, hacia la mar. Pensando siempre, en esa isla, donde las penas, iban a pagar. Llegó el barco, se oyó en silbato. La pobre madre, rompía llorar. Ay, no se lleven, ese hijo mío, que trabajando, yo lo crié. Aquel muchacho, dijo unas frases, madre no llores, no llores más. Yo soy culpable, y lo reconozco, más la condena, debo pagar. Y una noche, cuando en su celda, un pajarito vio llegar. Era la madre, en forma de ave, que a su hijo, iba a visitar. Que a su hijo, iba a visitar. Después de tanto, soportar la vida. Después de tanto, soportar la vida. Después de tanto, soportar la vida. Ya, por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Haz de saber, haz de saber, que de un cariño muerto, no existe el rencón. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste. Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto, soportar la vida. Después de tanto, soportar la pena, de sentir tu olvido. Después de tanto, soportar la vida. Después de tanto, soportar la vida. Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo lo que fue mi amor No, 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 no Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy La 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 La, 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 la... Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un huevo, mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final Y solo habré sido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final algún día volveré por ti mi amor te tengo que dejar, mi barco zarpará me duele el corazón, mas tengo que partir la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer contigo fui feliz, jamas te olvidaré te juro que tu amor, siempre lo llevaré prendido a mi ser, como una bella flor y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mi mis ojos llorarán también por ti deja de llorar chiquilla deja de llorar mi amor aunque partiré muy lejos algún día volveré por ti mi amor deja de llorar chiquilla deja de llorar mi amor que aunque partiré muy lejos algún día, algún día volveré por ti mi amor te tengo que dejar, mi barco zarpará me duele el corazón, mas tengo que partir la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer contigo fui feliz, jamas te olvidaré te juro que tu amor, siempre lo llevaré prendido a mi ser, como una bella flor y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mi mis ojos llorarán también por ti deja de llorar chiquilla deja de llorar mi amor aunque partiré muy lejos algún día volveré por ti mi amor deja de llorar chiquilla deja de llorar mi amor deja de llorar mi amor y aunque partiré muy lejos algún día volveré por ti mi amor y aunque partiré muy lejos hasta el final de la canción como si nada piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa soy como lo fui siempre en tu vida una noche de debut y despedida voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción su larga espera debo aclarar que no es la vida mía que cualquier coincidencia es pura fantasía ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso quédate sentada quédate sentada donde estás que soy el eco nada más de tu conciencia soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida su lugar inclusive Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando el cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor La oación que te queremos Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultándolo en esto? Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Néstor El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Hace tanto que preciso Hablarte de mí De esa tristeza que llevo Y no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas Y nada pasó Pues mi recado de amor No te conmovió Hoy Yo te he enviado unas flores Que corté del jardín Tan solo con la esperanza Que te acuerdes de mí Ay, sí, las flores Ay, sí, las flores Pudireán a blar Luitarián de amor Y las flores Pudireán de sírfe Cuán tote poidóma Hai, sí, las flores Llevarán recado A los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo Más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor Que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Ay, si las flores pudieran hablar Gritarían de amor Si las flores pudieran decirte Cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran retados A los enamorados A los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo Más fuerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Y que me hará feliz Hoy al verte Con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos, murió para siempre Tuve que sufrir, para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Música Hoy al ver, comprendí que solo a ti te quiero tan mejor Y me quedé indiferente Si al lado del día vive tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amor Queriendo amar y estar indiferente 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 Es mi sonrisa Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Dos almas en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca Ni cerca Ni distante Podemos Podemos Ya vivir Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Dos almas que se amaban Nuestras almas Nuestras almas Ni distante Ni distante Podemos Ya vivir Música Música No digas nada por favor Quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y que esta pena que me quita la razón Muera conmigo Y que este beso que me das Sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir para no verte ya jamás Te llevas mi dolor contigo Sé que tú también sientes como yo esta despedida Y que con tu amor en este besador me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida Sé que tú también sientes como yo esta despedida Y que con tu amor en este besador me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida 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 Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintar que sigues el rumbo, de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntale angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintón, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Pintón, si sabes que en el cielo, también, ay también nos quiere Dios. Pintón, si pintas con amor. Pintón, si sabes que en el cielo, también, ay también nos quiere Dios. Pintón, si tienes alma en el cuerpo. Porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Un ángel negro, un ángel negro. Un ángel negro. Un ángel negro, un ángel negro, un ángel negro. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar, más por qué llorar, si es que tú volverás, si es que yo volveré, y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás, no te escucharás, qué falta acuñada, qué falta yo te amo, contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás, quizás, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, volveré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, que tú me das, y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, Nuestro amor renacerá. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, Nuestro amor renacerá. Música No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Quedó mirando mis antojos Y a mí a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya la marasas despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas te hablo Ya sé que me sientes claro Y a Dios del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya la marasas despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Y a Dios le pido olvidarte Que cuando me besas Y hablo Y hacen que me sientes clavo Y amo Del universo Del universo Y a Dios le pido olvidarte Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te enseñando yo Déjeme ver si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame ver si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si ha sufrido perdiendo La calva y yo quiero olvidar Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás no olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación No me pidas ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti No me pidas ni una explicación 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 Hace esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Hace esta noche perfecta para que nunca amanezca. Hace esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Hace esta noche perfecta para que nunca amanezca. Hace esta noche perfecta para que nunca amanezca. Hace esta noche perfecta para 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 nunca amanezca. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto hable? Tu risa bañadera sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar en las noches de luna Era un altar con arenas doradas Eran dos almas de amor enfamadas Que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto hable? Tu risa bañadera sigue despertándome Si al volver dijeras, olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer Mi razón diría, mientes, 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 mientes El amor que tanto hable Mi razón diría, mientes, 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 mientes Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que suspir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Mi hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y quedes feliz, yo no estoy muriendo. Música Comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Música Si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más luchar para que. Música Te amo más que a mi vida. Música Hipocresía Morir de sed teniendo tan contenta, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Música Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Música Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Música Y que de celos, yo me estoy muriendo. Música Música Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Música Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos, con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Música Pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó, mas no estoy arrepentido. Música Y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exigo. Música Que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore. Música De las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, y a mi me corren las penas, porque es triste soportar. Música Esta terrible condena. Música Música Y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, y a mi me corren las penas, porque es triste soportar. Porque es triste soportar, esta terrible condena. Música Música Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor, en cada día. Música 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 Me ha enseñado, cada instante a encontrar, tanta belleza, en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Música 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 Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me distes Haz de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy La, 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 la... La, 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 la... Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón. Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio. Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida. Que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas. Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad. Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón. Porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio. Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Y solo he decidido en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré. Te juro que tu amor siempre lo llevaré, prendido a mi ser como una bella flor. Y cuando tus recuerdos vuelen hasta mi, mis ojos llorarán también por ti. Deja de llorar chiquilla. Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor. Y aunque partiré muy lejos. Y aunque partiré muy lejos. Algún día, algún día volveré, algún día volveré por ti mi amor. Te tengo que dejar. Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón. Más tengo que dejar. Más tengo que partir. La vida fue muy cruel. Borrando nuestro ayer, contigo fui feliz. Jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré. Te juro que tu amor siempre lo llevaré, prendido a mi ser como una bella flor. Y cuando tus recuerdos vuelen hasta mi, mis ojos llorarán también por ti. Deja de llorar chiquilla. Deja de llorar chiquilla. Deja de llorar mi amor. Y aunque partiré muy lejos. Algún día volveré por ti mi amor. Deja de llorar chiquilla. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar mi amor. De que lloraré. Y aunque partiré muy lejos. Algún día volveré por ti mi amor. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Deja de llorar. Piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Deja de llorar. Voy a contar la historia de un cantante, que entre el público vio a la que fue su amante. Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar, que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Deja de llorar. Ya me olvidé, de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de haber, Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo ese france de amor? Bastante bien, ¿llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma ¡Misto! El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma El amor de un día, la he visto con otro Llevaba sus libros, le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto en mi suerte Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor 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 Hace tanto que preciso hablarte de mí Esa tristeza que llevo y no puedo esconder Ya hoy te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te conmovió Hoy yo te he enviado unas flores que corté del jardín Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudieran hablar gritarían de amor Si las flores pudieran decirte cuando te puedo amar Ay, si las flores llevaran recado a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Ay, si las flores pudieran hablar Gritarían de amor Si las flores pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran recados a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Y que me hará feliz Y que me hará feliz Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Me quiso sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que deseos Yo me estoy muriendo Oye al ver Comprendí Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día Vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Por ir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca Ni distante Podemos ya vivir Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Dos almas Que se amaban Eso éramos Eso éramos tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca Ni distante Podemos ya vivir A los dos Que nos separó No digas nada por favor Quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y que esta pena que me quita la razón Muera conmigo Y que este beso que me das Sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir para no verte ya jamás Te llevas mi dolor contigo Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con tu amor En este pesar me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con tu dolor En este besar me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo, de tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos vuelan Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Pintor, si sabes que en el cielo, también, hay también los guíos Pintor Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Pintor, si sabes que en el cielo, también, hay también los guíos Pintor, si sabes que en el cielo, también, hay también los guíos Pintas con amor 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 Pintas con amor